No hay nada más delicioso que el paso de los años cuando uno los recibe y los asume con el aprendizaje que traen. Ese es el error que cometemos con nuestros hijos, darles todo, ponerles todo, entonces no les creamos necesidad. Hola a todos, soy Aida Morales y los espero este sábado a las 7 de la noche en Es un placer, aquí en Teleamiga. Los espero. Chau.